Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a esto que se llama El Club de la Mente, donde cada día te comparto más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Esto se llama El Club de la Mente y hoy voy a hablar de un libro muy especial que se llama Vendes o Vendes de Grant Cardone. Estamos en Facebook Live y en YouTube Live, Vendes o Vendes de Grant Cardone. Fabuloso libro respecto de las ventas, mi autor favorito sobre este tema que son las ventas, uno de los grandes maestros de esto. Vendes o Vendes, Sell or Be Sold, ¿cómo salirte con la tuya en el ámbito de los negocios y de la vida en general? Porque para Grant Cardone todo en la vida es una venta. Para Grant Cardone las recompensas, los resultados que tú estás buscando se llaman comisiones. Todo es venta, no importa si tú eres un actor, si eres una modelo, si eres un cantante, si eres un bailarín, si eres fotógrafo, si eres cocineros, si eres médico, si eres abogado o si eres vendedor o si eres empresario, tú siempre estás vendiendo. Estás vendiendo tus ideas, estás vendiendo de a ti mismo, estás vendiendo la manera en la que te comunicas, estás vendiendo tu carisma, estás vendiendo tus productos, tus servicios, como profesional, como artista, sea lo que sea que tú hagas, siempre estás vendiendo. Entonces el mensaje de él es, siempre estás vendiendo, todo en la vida es una venta, todas las recompensas son una comisión. Por lo tanto, aprender a vender es una de las grandes maneras de salirte con la tuya, ¿no? De tener siempre lo que quieres. Y él da muchísimos consejos. Lo primero que dice es, olvídate de esas malas cosas que dicen al respecto de las ventas, porque no es así. Si no estás dispuesto a vender, hay personas que me dicen, no me gustan las ventas, llámale como quieras, pero siempre estás vendiendo. Si no estás comunicándote con otras personas, no estás obteniendo nada de lo que estás queriendo en tu vida. De hecho, para mí las ventas, o una buena definición de las ventas es precisamente encontrar las necesidades de tu cliente, encontrar las necesidades de las demás personas y poder resolver una manera de solucionar sus problemas. Esas son las ventas. Entonces, los vendedores hacen que el mundo gire, hacen que la economía se mueva. Gracias a los vendedores es que los demás tienen su sueldo todos los meses. Por eso es tan importante aprender este tema de ventas. Pero, además de esto, Grant avanza en su libro hablando del profesional y el amateur. Después de que ya te das cuenta de que necesitas aprender a vender, de que necesitas aprender a comunicarte con otros seres humanos para pedirle lo que tú quieres, eso es economía. Otras personas tienen dinero, tú lo quieres, se los pides. Eso es economía. Entonces, él dice, después de que ya sabes que tienes que aprender a vender, el siguiente paso es convertirte en un profesional y dejar de ser un amateur. La diferencia entre el profesional y el amateur es que el profesional es alguien que se entrena, que se educa, que aprende los principios, que aprende las maneras para hacer las cosas. Y el amateur nada más es por emoción, por motivación, por gana, por deseo. Es bueno tener motivación, tener actitud, tener gana, tener deseo. Es buenísimo. Ese es el primer paso. Pero si no te entrenas, el entrenamiento siempre le va a ganar a la emoción. Hay una frase que me encanta de la gente militar en Estados Unidos que dice, nunca te subas al nivel de tus sueños. Siempre bájate al nivel de tu entrenamiento. Así es. Nunca te subas a, hey, es que yo quiero lograr esto, me imagino que quiero alcanzar esto, sueño con tener esto y entonces actúo en tal virtud. No. Lo que tú te entrenaste para hacer, eso es lo que puedes hacer. Más que eso, es un sueño, es una imaginación, es una ilusión. Entonces, eso no es una forma pesimista de verlo. Más bien es una forma realista de ver el asunto. Porque tú ves y dices, yo me entrené para correr 10 kilómetros, por ejemplo. Entonces, si me dicen, corre 20, mi respuesta es, no voy a correr 20, porque yo me entrené para correr 10 kilómetros. Si hubiese querido correr 20, me habría entrenado para correr 20. ¿Entiendes? Sigamos avanzando entonces. Lo más importante, después de que sabes que las ventas son fundamentales, es entrenarte, aprender principios, aprender maneras, aprender métodos. Y el libro de Grant, Vendes o Vendes, precisamente va alrededor de eso. Da un conjunto tan grande de conocimientos. Voy a ir muy rápido en este video, en esta transmisión, pero básicamente da un conjunto tan grande de conocimientos que es interminable este libro. Podría hablar horas y horas de cada uno de esos principios, pero te voy a dar aquí más o menos unos 10 de los más importantes o de los que más llamaron mi atención. El primero es saber venderte a ti mismo, tener convicción del producto. Si te estás vendiendo a ti, tienes que tener convicción de que tú eres valioso, tú eres valiosa. Si estás vendiendo un libro, tienes que leer el libro y saber que esto es buenísimo, ¿no? Para poder venderlo, yo tengo que estar convencido de que el producto es bueno. Tengo que estar seguro del producto. Si no estoy seguro, no voy a poder venderlo. ¿Qué más? Nunca es por el precio. Eso me encantó. La gente no es una falta de que no tiene dinero. ¿Por qué? Porque puede pagar libros, puede pagar educación, puede pagar viajes, puede pagar hoteles, puede pagar comida, puede pagar luz, agua, teléfono, celular, servicios adicionales, ropa, lujos. Por lo tanto, las personas no tienen falta de dinero, tienen falta de interés en tu producto, tienen falta de convencimiento. Todavía no has reflejado el valor necesario. Nosotros, de hecho, entrenamos a gente en ventas, entrenamos a nuestros propios equipos de telemarketing o a call center adicionales, a gente que quiera aprender a vender de manera individual, etc. Y siempre les decimos, la culpa nunca es del cliente, la culpa siempre es del vendedor, que todavía no ha sabido explicarle lo bueno que es tu producto, cómo resuelve su problema y no ha sabido demostrarle que realmente resuelve tu problema. Entonces, si la gente no ve eso, tu producto podrá ser muy bueno, pero si la gente no lo ve y la manera de que la gente lo vea es que el vendedor se lo haga saber, entonces ¿de quién es la culpa, por así decirlo? ¿Quién es el responsable o la responsable de que la venta se lleve a cabo? No es el cliente, es el vendedor. El cliente no tiene por qué estar emocionado por comprar un producto, es el vendedor el que debe estar emocionado. El cliente no debe saber cuáles son los beneficios del producto, es el vendedor el que debe saber eso, etc. ¿no? ¿Qué más? Saber vender, la convicción. Es amor, no es costo. Cuando tú sabes comunicar correctamente el mensaje, cuando tú sabes decir correctamente que tu producto es bueno, la gente paga lo que sea, porque ya se enamoró del producto. Un gran ejemplo de ello es, imagínate que tú ves a una chica y te quieres acercar a ella o a un chico y te quieres acercar a él y no lo conoces y te acercas y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué crees que te va a decir? Obviamente no. Requieres demostrar el valor, requieres entender las necesidades de la otra persona, conocer a la otra persona, qué es lo que le está haciendo falta, cómo puede mejorar. Luego de eso, demostrarle, tú decirle primero y después demostrarle que tú eres capaz de satisfacer sus necesidades, sus deseos, sus... todo lo que está buscando para sentirse bien y entonces si le dices, te quieres casar conmigo, ¿me entiendes? De la misma manera son las ventas. Tú escuchas, eso es otra cosa, los vendedores muchas veces dicen, hey, tienes que decir los beneficios, llegas y le dices 1, 2, 3, 4, 5. Es cierto, en cierto modo eso es cierto, pero al mismo tiempo no debes confundir eso con el hecho de, entonces solo se trata de que yo hable, no se trata de que tú hables, se trata de escuchar. Hay un amigo que me dice, hey, el secreto de las ventas no es lo que tú dices, es lo que tú escuchas, lo que tú preguntas, porque de eso se tratan las ventas, se trata de saber qué es lo que necesita el cliente, se trata de escucharlo y decirle, ok, tú necesitas aprender a vender, tú necesitas tener más confianza, tú necesitas hablar más rápido, tú necesitas tener más energía, perfecto, pues bueno, déjame decirte que este libro te puede ayudar a tener más confianza a través de este método. Además te puede ayudar a tener más energía a través de comer más saludable y te muestra las recetas saludables. También te puede ayudar a tener más motivación a través de los 10 principios de la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú escuchas qué es lo que tu cliente necesita y después formulas tu manejo de ventas basado en lo que escuchaste. Es la mejor manera de vender y lo que me parece extraordinario de ese libro y de todo lo que hace Guant. Precisamente saber que tu trabajo es enamorar a tu cliente, pero realmente, con realidad, con honestidad, con transparencia, con verdad. Aquí estoy. Esto es todo lo que tengo. Te sirve. ¿Lo quieres? Págalo ahora. Así de sencillo. ¿Qué más? Hacia arriba, no hacia abajo. Los precios. Los precios me encantan también. Dice, si tú vas a vender esto y vale 10 dólares y la gente cree que está muy caro, le dices, ok, tienes este y este por 40 dólares. Y dicen, ah, o sea que no está tan caro. Sí me lo llevo. La manera de, cuando alguien te dice que está muy caro, es presentarle otro producto más caro. No presentarle otro más barato. El valor percibido es lo más importante. El valor percibido de los productos. Entonces, si alguien te dice que está muy caro y le presentas otro más alto, entonces el valor percibido se ve más bajo. Es como percepción. ¿Sí? Es así como pagas mil dólares por un iPhone y pagas 100 dólares por un celular barato. Y son iguales. Pero el valor percibido es distinto. ¿Por qué? Porque estamos bonitos, porque tienes apps, porque te representa el lujo, etcétera. Pero la realidad es que es lo mismo. ¿Sabes cuánto cuesta producir el iPhone? Lo mismo que cuesta producir el celular de 10 dólares o de 100 dólares. Lo mismo exactamente. De hecho, Michael Jordan acaba de reducir los precios de sus zapatos porque dice, estoy aburrido de que las empresas digan de que porque es más caro es mejor. Mis zapatos, que valen 300 dólares, me cuesta 5 dólares producirlos. Pero nada más porque tienen mi marca, se venden en 300 dólares. Valor percibido. Fundamental. ¿Qué más? Los vendedores son los culpables. No hay escasez de dinero. Lo que es escasez de interés en el cliente, eso ya te lo dije. La segunda compra es más sencilla que la primera. Por supuesto, una vez que hayas desarrollado una relación, una vez que hayas conocido a tu prospecto, entonces es más fácil, ¿no? Ey, te vendo este libro por 10 dólares. Sí, sí, perfecto. Aquí están los 10 dólares. Ey, pero si te llevas el audio también, entonces es 20 dólares. Mucho más fácil que la persona te diga que sí a la segunda vez, una vez que ya te he comprado por primera vez. Es uno de los tips más importantes porque en esas segundas ventas es donde está el verdadero dinero. Porque tú puedes vender algo de 10 dólares y después algo de 100 y después algo de 1.000 y después algo de 10.000 y después casarse, ¿me entiendes? ¿Qué más? Es un negocio de personas y de servicio. Si tú sabes dar un gran servicio, una gran atención a las personas, te van a comprar más y más y más y más. Todo el tiempo van a estar, ey, ¿qué más tienes para venderme? ¿Qué más tienes? ¿Qué más productos puedo comprar? Porque sabes que tienes un gran servicio. La gente sabe que tú atiendes bien, que tú entregas lo que dijiste y excedes las expectativas de las personas. Eso es lo más fundamental. Primero, demostrar atención. Demostrar, ey, tengo interés por apoyarte. Real. Segundo, demostrar que tú puedes solucionar su problema. Solo hay una objeción en las personas. Siempre hay una. No hay 10, ey, que el precio está muy caro, el trato no me gusta, me siento mal. No, no, es una sola objeción. Cuando encuentras esa, dar un gran servicio y exceder las expectativas. Entonces, capta la atención. Demuestra que puedes resolver sus problemas. Además de eso, da un gran servicio y excede las expectativas. Definitivamente la mejor manera. Y lo que más me gusta, dos temas para terminar. No digas, muestra. Muchas personas dicen, no, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo podría tener esto, yo podría tener aquello, yo podría hacer esto, yo podría hacer aquello, sí, sí, sí. Muéstralo. No lo digas. En venta es igual. Una de las grandes maneras de vender, por ejemplo, nosotros que vendemos infoproductos, cosas de información digital, la gente no ve nada, no toca nada, es mostrarles cosas físicas, cosas que puedan tocar. Entonces, por ejemplo, si vas a vender una propiedad, hay personas que llevan la propiedad en escala, así pequeñita, para que la puedan tocar, ¿me entiendes? Entonces, lleva cosas físicas siempre que puedas. Si vamos a vender, por ejemplo, conferencias, vendemos a veces, llevamos teifoliares, llevamos CDs, llevamos libros, llevamos información que puedan ver. Así, aquí está la información, la puedes tocar, es real, no es obra de mi imaginación, no está en el mundo de las ideas, es real, ¿sí? Súper importante. Eso, una buena manera de vender es mostrar y no decir lo que hace tu producto, sino enseñarle cómo lo hace. Fundamental. ¿Qué más? La gente no le gusta lo que escucha, le gusta lo que ve. ¿Qué más? Por último, acción masiva y la regla 10X. Si tú quieres hacer 10 ventas, busca hacer 100 ventas. Si tú quieres hacer 100 ventas, busca hacer 1,000 ventas. Esa es la regla 10X, definitivamente fundamental. Siempre nosotros que hacemos algún producto, algún lanzamiento, algún nuevo proyecto, buscamos 10X más, 10 veces más. Buscar 10,000 personas y queremos tener a 1,000. Buscar 1,000 personas y queremos tener a 100. Siempre multiplícate por 10, porque eso elimina la frustración. Saber que tú tienes el control, que tienes un exceso en vez de una falta, un agregado en vez de una carencia. Fundamental. Y bueno, eso por ahora, por el libro de Grant Cardone, Vendes o Vendes, es uno de mis favoritos, totalmente recomendado por el Club de la Mente. Todos los días leo un libro. Mi objetivo es hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos al respecto de marketing, negocios y desarrollo personal, porque es una de las cosas que más falta. Los conocimientos, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y como dije ayer, en el libro Roba como un artista al respecto de las ideas, no sabemos de dónde vienen las ideas, pero lo que sabemos es que no vienen de nuestras laptops, no vienen de nuestros celulares. Entonces, si quieres ser la persona más inteligente del mundo, la persona que puede, no en virtud de presumirlo, sino en virtud de conseguir más resultados y tomar mejores decisiones y mejores acciones en tu vida, necesitas más conocimientos. Es por eso que lo hacemos todos los días para que puedas acceder a esos conocimientos, aunque ya lo puedes hacer en cualquier parte. Pero aquí todos los días los mejores en libros. Déjame comentarios para saber qué más información te gustaría recibir, qué más videos, qué más libros te gustaría que hiciéramos. En el canal de YouTube tenemos muchos de mentalidad, de marketing, de neurociencias, de todos los temas, de salud incluso vamos a estar haciendo después, espiritualidad y todo esto. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue El Club de la Mente.